El día de hoy estamos en nuestra inauguración, estamos muy agradecidos tanto por las gestiones de Don Blagomir, la alcalde, y las personas también de ENAP que nos pudieron facilitar este espacio para que el día de hoy ya comencemos con las atenciones de nuestros niños, que actualmente son siete los que están inmersos dentro de la red. Así que les mostramos nuestro espacio y les agradecemos otra vez a todos nuestros entes colaboradores que nos permitieron estar aquí. ¡Suscríbete al canal!